La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Escuela de Management, le entregará el trofeo figura pública del año 2023 al FC Barcelona Femenina. Este trofeo, para la gente que no lo sepa, reconoce el impacto positivo en la sociedad, siendo un referente mundial en el fútbol profesional femenino. ¿Cuándo se va a celebrar y dónde se va a celebrar y quiénes van a asistir a recoger este premio? Porque yo entiendo que no irán las jugadoras. Esta ceremonia, para informarnos, se celebrará el próximo 17 de diciembre a las 6 de la tarde, en la sede central de la Universidad Pompeu Fabra. En el acto irá, como representante del FC Barcelona, Xavi Puig y Hernández, que como ya sabéis, es el director responsable del fútbol femenino del club. Además, también asistirá José Martínez Sierra, director general de la Universidad Pompeu Fabra, y Laia de Nadal, redactora de la Pompeu Fabra. La verdad, os tengo que dar mi opinión. Creo que es un premio más que merecido para el FC Barcelona femenino, ya que lo que está consiguiendo, creo, y dudo que hay otro club que haya conseguido a nivel de valores, lo que está consiguiendo a nivel también de club, a nivel mundial, como referentes, y al final lo que tiene este premio, ser un referente a nivel mundial para otras niñas. Que a pesar de que todo, como ya sabéis, en España cuesta mucho más, la mejora de competición, la mejora de horarios, la mejora de... Bueno, la igualdad sería más, más bien entre el hombre y la mujer a nivel económico, a nivel de facilidades, a nivel de todo en el fútbol profesional, en el femenino, ya sabéis que a las mujeres les cuesta y cuesta mucho más que avance. Pero bueno, estamos dando pasitos poco a poco, estamos consiguiendo cosas, siguen faltando muchas otras tantas, y bueno, habrá que tener mucha más paciencia. Hay tantas cosas que os podría decir relacionadas a lo que veo que le falta, a lo que veo que no es justo, que bueno, podría estar muchísimo tiempo hablando, y la verdad es que no me apetece, porque quiero explicaros que el Barça va a recibir este premio, y también otra noticia importante. Pero como os comentaba, ver cómo el club va a recibir en este caso este galardón, pues me llena de orgullo, me llena de estar contenta por lo que está haciendo nuestra sección del femenino, lo que está consiguiendo, y que no somos conscientes de lo que estamos viviendo a día de hoy. Hay jugadoras implicadas en ayudar a otras niñas, formando sus fundaciones, haciendo que cualquier niña en el mundo que quiera jugar al fútbol, no se sienta cohibida, no se sienta con miedo, no se sienta con vergüenza incluso, y pueda jugar en este caso al deporte que tanto ama, que es el fútbol sin opresiones, como os digo, ni miradas extrañas como algunas. En este caso tuvimos que padecer, porque yo he jugado a fútbol de pequeñita, así que es verdad que ningún equipo, con los chicos, y siempre tenía que estar aguantando esos tipos de comentarios que te hacían por ser una chica, jugar al fútbol, que obviamente respondía. Y bueno, en mi caso no lo tuve que sufrir, porque yo dejaba las cosas claras al momento, pero otras niñas que no tienen esa opción o ese carácter o esa forma de ser, y bueno, pues siguen sufriendo a día de hoy ese tipo de opresiones, por decirlo de alguna manera. Orgullosa, como os digo, de que muchas jugadoras, no solo del Barça, sino de otros equipos, en este caso sigan haciendo sus fundaciones, ayudando a las niñas a poder jugar al deporte, que tanto quieren que es el fútbol y que todas queremos. Pero además de sumar, bueno, de comentaros esta noticia, de este premio que va a recibir un premio más a la Vietina de Fútbol Club Barcelona, os tengo otra noticia buena, no sé si os sabéis o habéis visto, en este caso el documental de Si Acabó, que podéis ver en Netflix, pues si no lo habéis visto os lo recomiendo, porque es un pedazo de documental donde muchas de las cosas que comentan aquí, bueno, ya luego os lo digo un poquito más adelante, hemos comentado, y vale muchísimo, muchísimo la pena. ¿Y por qué digo esto? Porque este documental ha sido inscrita a la mejor película documental, como estáis viendo en pantalla, para los Goya 2025. Un paso de gigantes para seguir dando visibilidad a problemas notables en el fútbol femenino, donde podemos leer algunas de las opiniones de diarios, de actores y demás que estáis viendo en imagen. Por ejemplo, ABC dice, una obra imprescindible que nos recuerda que ganar en el campo no siempre significa ganar en la vida. Luego tenemos a Forbes, esto tan importante, es el documental más importante sobre género y poder en la historia reciente del deporte. También me gustaría destacar, Rolling Stones, que dice, la historia de un equipo que no solo ganó un mundial, sino que cambió las reglas del juego. También tenemos la CNN, que dice, tras años de silencio forzado, futbolistas españolas hablan abiertamente. Y esto, obviamente me quedo con este último, hay algunos más, como habéis visto en pantalla, es lo que ha hecho que algunas actualmente jugadoras estén apartadas de la selección. Han habido jugadoras valientes que han salido, han comentado y han explicado cosas, y han sufrido este, cómo los apartan, cómo las apartan en este caso, perdón, poco a poco sigilosamente, pero es como están haciendo esa limpieza dentro del equipo femenino, de la selección española femenina de fútbol, dejando y sentando a jugadoras muy importantes, y a jugadoras que, ah, vaya, casualmente, salieron en el documental jugadoras del Barça. Aquí recordaros que estuvimos hablando hace muchísimo tiempo, sobre lo que Bilda y sus amigos hacían, por decirlo de alguna manera, jamás nos creyeron, simplemente la gente que era fiel aquí al canal, apoyaba lo que comentábamos, decíamos lo que las jugadoras estaban sufriendo, lo de que cuando iban a comprarles, mira lo que llevaban en la bolsa y demás, hubo gente que, bueno, pues no sé lo que yo hice, o se mofó, incluso me atacó por redes sociales y demás. Pues estas jugadoras han callado la boca a todas, a gente, puedo decir, gentuza, que no creyó en ellas, y que las llamaba niñatas. Y esto han hecho que sufran, ser apartadas de la selección, que veremos si les sale bien, o les sale el tiro por la culata. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué podemos decir desde aquí, desde un canal pequeñito como el mío, donde siempre intentaré reivindicar la verdad, y siempre voy a ir con la verdad por delante? Yo solo tengo una pregunta, ¿nadie se da cuenta de lo que está pasando relacionado con esto? Vaya, yo espero que si realmente, finalmente, diría, el documental se acabó, se hace con este galadón a la mejor película documental, y los premios Goya 2025, será otro paso de gigantes para el FC Barcelona. Esto es lo que os tenía que traer en el día de hoy, espero que os haya gustado, es información rápida sobre este premio para el Barça, y esta nominación, en este caso para el documental, así que ya sabéis, suscríbete, si te gusta el contenido, deja tu like, coméntame aquí abajo, y obviamente comparte. Así que cuídense mucho, cuidado en la carretera, y nos vemos en el siguiente vídeo, o en el siguiente directito.